Bien, este, como ustedes conocen y saben, en clases únicamente se ve una revisión rápida de cada tema, para que hayan dudas y algunas dudas sean aclaradas también, sin embargo, nosotros debemos completar con la lectura, ¿no es cierto? Aquí tenemos los currículos de nivel obligatorio, tenemos el proyecto para convivencia armónica según sea el caso, tenemos el instructivo para las planificaciones curriculares, la actualización de la guía metodológica al 2019, 2019-2020 todavía vigente, los objetivos, indicadores, técnicas de instrumentos, unas guías para ir completando, adicional a todo lo que hemos venido colocando durante todas las clases, ¿no? Es un material de lectura que se puede aprovechar este tiempo o el tiempo que tengan disponible para completar con el conocimiento que queremos lograr aquí. Al final, claro, habrá un quiz o un cuestionario de todo lo que se ha trabajado, ¿no es cierto? Cuando terminemos el PCA también eso será valorado, es decir, hay que cumplir los parámetros de acuerdo a la normativa legal del Ecuador y acorde a los requerimientos de cada institución, ¿no es cierto? Bien, voy a apagar la cámara para mejorar el servicio de internet, la recomendación que en sus casas por este momento nadie más utilice el servicio, ¿no? Bien, entonces, hoy vamos a trabajar básicamente en la retroalimentación, que sería un resumen de todo lo que hemos visto hasta acá, y básicamente trabajaríamos en el segundo y tercer nivel, ¿no es cierto? Ya sabemos que el primer nivel de concreción no podemos tocarlo, no hay sentido analizarlo. Bueno, ¿cómo vamos a llevar nuestro currículo nacional al aula? Como les mencioné, en el aula virtual están los currículos obligatorios de todas las áreas, que podrían descargarse para insumo inclusive del taller que vamos a hacer un poquito más adelante, con Raúl, y si es que tienen puestos sus currículos también específicos, lo podemos utilizar. Esto ya habíamos hablado ayer, son los elementos esenciales de la planificación. Los fines, objetivos, contenidos, metodologías, recursos y evaluación. Los revisamos ayer y analizamos cada uno de ellos, no vale la pena repetirlos, pero esto es lo que debemos cumplir cuando nosotros hagamos nuestra planificación curricular, ¿no es cierto? Nuevamente, repetir el nivel de concreción. El nivel uno, prescriptivo, no lo podemos modificar. Lo hace el Ministerio de Educación, es un currículo nacional. Sin embargo, como lo habíamos mencionado, a partir de la vigencia de este currículo, que es 2016, nos han dejado una cierta flexibilidad para adaptar el currículo. Yo entiendo que la próxima semana ya trabajaremos en adaptación curricular, es un tema bastante interesante. Sin embargo, bueno, entonces el segundo, el meso currículo o el segundo nivel, donde desarrollamos el PCI y el PCA. Y en función de aquello, el famoso PUD, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy en la práctica. Estos dos, flexibles y pueden adaptarse y pueden ajustarse de acuerdo a la diversidad del entorno y también a la diversidad curricular, que es otro tema especial que nos falta por ver a futuro. Otra semana, supongo yo. Esto también conversamos en el transcurso de estas dos semanas, sobre los elementos curriculares esenciales de educación inicial, de educación general básica, bachillerato general unificado y bachilleratos complementarios. Entre ellos, el técnico productivo y el artístico. Y cuáles son estos elementos esenciales, los fines, objetivos, contenidos, metodologías, recursos y evaluación. Si nos damos cuenta, en cada uno de ellos hay una forma de nominar, si se cabe el término, que es cómo deberíamos desarrollar estos elementos curriculares esenciales. Por poner un ejemplo, los contenidos, que sería el objetivo principal, lograr que esos contenidos sean asimilados. En educación inicial se denominan destrezas, en educación básica es destrezas con criterios, ¿cierto? En bachillerato intercultural bilingüe se llaman saberes y conocimientos, en técnicos se llaman competencias, al igual que en los bachilleratos complementarios. Es decir, tenemos, si nos damos cuenta, esto ya nos permite una adaptabilidad curricular, ¿no es cierto? Entonces, claro, el primer nivel no lo vamos a tocar. El nivel 2, como manera de resumen, corresponde al segundo nivel de concreción, la planificación curricular institucional. Es un componente del PI. Aquí vamos a plasmar todas las intenciones educativas e institucionales que orientan la gestión del aprendizaje. Esto ya lo dijimos desde la primera clase, ¿no es cierto? Estamos haciendo un recorderis. Tiene una duración mínima de cuatro años antes de ser ajustado o modificado. Ojo, duración mínima. No significa que debamos cambiar obligatoriamente. Sin embargo, el currículo nacional, entiendo yo, está hasta el 2025. Parece que en este 2020 sale alguna modificación, pero la intención general sigue la misma, ¿no? Se construye entonces aquí la información pedagógica generado en el diagnóstico institucional. Este es otro parámetro que nos permite adaptarlos y dar un cierto nivel de, no digamos de exclusividad, sino un cierto nivel de adaptabilidad a nuestro entorno específico, ¿no es cierto? Porque responde a las especificidades y al contexto institucional. Obviamente, el contexto institucional tiene mucho que ver con nuestro entorno directo, donde estamos desempeñando las funciones. Esta lógica ya lo habíamos conversado también. Tenemos el, para construir el PSI debemos tener estos tres, estos tres aspectos con esta lógica de construcción, ¿no es cierto? El análisis del currículo, que básicamente aquí lo que examinamos, el perfil, los objetivos, los contenidos, la secuencialización, ¿no es cierto? También ponemos metodología y evaluación propuestos del currículo nacional, con el fin de qué? De determinar los aprendizajes básicos contextualizados en la institución educativa. Luego tenemos el análisis del diagnóstico institucional, que al ser parte del PSI y al ser parte también del PI, es decir, alineado completamente, se analiza el diagnóstico institucional aquí desde tres puntos de vista, ¿sí? Si recordamos, desde un punto de vista, el primero, los problemas pedagógicos detectados en la evaluación de componentes de aprendizaje, otro punto de vista de entre los factores internos y externos que influyen en la situación problemática y posiblemente también en las estrategias de solución, ¿no es cierto? Y el tercer punto de vista sería la priorización de las necesidades de aprendizaje. Estas necesidades tienen que ser consideradas al momento de contextualizar el currículo nacional a cada una de las instituciones educativas. Quiere decir que esto no es que va a ser una regla y una normativa que para todos es exactamente lo mismo, no, para nada, ¿no es cierto? Esto va a ser de alguna forma personalizado para cada institución. Obligatoriamente para esto, entonces, para el análisis del diagnóstico, tenemos que revisar todo el material que tenemos en el aula virtual y todo el material que está sobre la construcción del PSI, es decir, tenemos que analizar el currículo obligatorio. Los que les interesa están en el aula virtual también, los que no dispongan, pues. Tenemos que analizar los objetivos de aprendizaje alcanzados por la institución en todo nivel, tanto en EGB como en BGU. ¿Qué más tenemos que analizar? Tenemos que analizar la relación entre los objetivos alcanzados en el último curso de cada subnivel, ¿no es cierto? Con los criterios de evaluación que hayamos planteado y que están en el currículo nacional también. Y además debemos identificar los aprendizajes básicos imprescindibles que no se pudieron alcanzar en cada uno de los subniveles. Con esto, logramos determinar las estrategias de solución a los problemas pedagógicos detectados. Fíjense en ustedes, es decir, todo el proceso que se tiene que realizar. Claro, esto hace, ¿quién hace? Hace la junta académica, ¿no es cierto? Pero tiene el aporte de todos los docentes. ¿Por qué? Porque como docentes vamos a ser directamente afectados de ese currículo institucional. Y como punto tres de la lógica de construcción del PCI, tenemos la delimitación de los lineamientos. Es decir, una vez que esté realizado el análisis del currículo nacional y del diagnóstico institucional, se fijan los lineamientos generales para los elementos establecidos para el PCI y otros que la institución educativa creyera necesario en función de su PI. ¿Qué significa esto? Podríamos fijar lineamientos pedagógicos, lineamientos metodológicos, de evaluación, del pensum, de carga horaria tal vez, de planificación, inclusive de acción tutorial, ¿no es cierto? Y también de acompañamiento pedagógico, por ejemplo, ¿no es cierto? Recién ahí nosotros podríamos establecer esta delimitación. Este PCI, nuevamente mencionarle, lo hace la Junta Académica de la institución, pero tiene que tener los aportes de los docentes. Ahora bien, tenemos los elementos de la planificación que también los revisamos, lo vamos a ver rápidamente. El enfoque pedagógico que, como eje fundamental, tiene que ser concordante con la misión y visión de la educación, ¿no es cierto? De la institución educativa. Tenemos los contenidos de aprendizaje que pueden ser básicos, que tienen que ser, pues, todos los objetivos que utilizamos para la construcción. La Junta Académica para esto debería determinar qué contenidos de aprendizaje en los diferentes grados y niveles deberíamos implementar, ¿no? Como otro punto, tenemos la metodología, que básicamente los procedimientos que deberíamos trabajar para conducir el desempeño de los docentes con los estudiantes en el desarrollo del aprendizaje. Lo estamos viendo ya de manera de resumen, porque esto ya analizamos, ¿no es cierto? El otro punto, la evaluación. Básicamente aquí definimos los lineamientos de la evaluación y promoción, ¿no es cierto? Acorde al enfoque pedagógico nuevamente de la institución. Y esto tiene que estar alineado en articulación con la normativa nacional vigente. Todos los aspectos, la OEI, los decretos ejecutivos, reglamentos, acuerdos ministeriales, interministeriales, el mismo currículo nacional, inclusive el instructivo de evaluación y los estándares de aprendizaje. No hay que olvidarse de esa parte, ¿no? Luego tenemos el acompañamiento pedagógico, básicamente las estrategias para mejorar la continua, la mejora continua de la práctica pedagógica. Luego tenemos la acción tutorial, que básicamente serían, a manera de resumen, las estrategias de orientación educativa, que de igual forma tiene que tener inherencia al currículo institucional. Y tiene que estar dirigido al acompañamiento académico, pedagógico y también socio-afectivo de la diversidad de estudiantes que tenemos, ¿no es cierto? Luego tenemos la planificación curricular, que de igual manera son los lineamientos para adaptar y delimitar la estructura, temporabilidad, seguimiento y evaluación de los documentos también, de planificación que la institución va a utilizar en esta práctica pedagógica. Luego de aquello tenemos los proyectos escolares, que serían los espacios académicos de aprendizaje interactivo, es decir, donde se trabaja en equipo sobre la temática de interés común, utilizando las metodologías predefinidas, en un enfoque también, dependiendo de cómo lo hayamos manejado, interdisciplinario, ¿no es cierto? Acá podríamos implementar estrategias de motivación, de acompañamiento, de evaluación, etcétera. Luego tenemos las adaptaciones curriculares. Esto no lo vemos todavía, pero un poco para adelantarnos de manera general, porque es importante para la construcción de nuestro PUD también, estas adaptaciones son lineamientos que desde la institución educativa se deben planificar para asegurar la conceptualización del currículo, ¿no es cierto? Esta conceptualización, pues puede ser de diversos orígenes, ¿no es cierto? Puede ser geográfico, cultural, social, de aprendizaje, entre otros. Luego tenemos el plan de mejora, que básicamente, igual eso tenemos que ver la próxima semana, de manera rápida les explico esto. Van a nacer de la autoevaluación institucional y son específicamente de carácter curricular, ¿no es cierto? Es decir, luego de aquello nosotros vamos a poder ir reconstruyendo nuestro PCI. Entonces nos queda por revisar todavía esta parte de acá, a manera de bastante detalle en el transcurso de esta semana y todo el material que está en el aula, hemos trabajado todos los demás elementos de la planificación curricular. Entendemos hoy y esperemos el día lunes podamos hacer una práctica de todo aquello para que ya sea plasmado en el papel, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí está un ejemplo de cómo sería la asignación horaria. Este ejemplo lo pone el Ministerio de Educación, así es que solo son datos para ejemplarizar cómo podría manejarse. Por ejemplo, lengua y literatura, en elemental cuántas horas, en superior cuántas horas, por poner un ejemplo, ¿no? Esto lo deben definir acá. Ahora bien, estos contenidos de aprendizaje, básicamente lo tenemos en dos momentos. Un primer momento en donde la junta académica y los docentes van a determinar los objetivos, van a distribuir en cada uno de los grados o cursos los contenidos, los famosos DCD, ¿no es cierto? Destrezas con criterios de desempeño. Y se toman decisiones sobre la inclusión o exclusión de estos DCDs y de los contenidos de acuerdo al contexto. Esto ya nos da el Ministerio de Educación. Aquí tenemos claramente la libertad para adaptar nuestro currículo a nuestro contexto. Esto lo revisamos. Y el segundo momento en donde ya desagregamos las DCDs para cada uno de los grados. Esta actividad se realiza en función del cuadro de desagregación de objetivos y el distributivo que tengamos de los famosos DCDs. Esto tenemos que trabajar en la parte práctica. Y finalmente, el plan curricular anual que ya hemos trabajado y hemos definido bastante. Básicamente, este documento que está en el segundo nivel, ¿no es cierto?, de concreción, es decir, en el meso currículo, nos da una visión general de lo que se va a trabajar durante todo el año escolar. Este PCA, como lo habíamos visto, debe contener datos informativos, el tiempo, la temporalidad, los objetivos generales y los de subnivel, los ejes transversales, el desarrollo de unidades de planificación, contenidos, metodología, evaluación, lo hemos mencionado varias ocasiones, los recursos y observaciones. Entonces, podríamos aquí verlo en este formato estándar que tenemos, ¿no es cierto? Ojalá avancemos de una vez, hacemos esto el día de hoy. Y finalmente, tenemos el PUD, la planificación de la didáctica, que son un... Aquí hacemos los docentes directamente y son los docentes quienes elaboraríamos el desarrollo de esta planificación microcurricular. Aquí se deben evidenciar las actividades que se realizarán para las adaptaciones curriculares. Ojo, esto nos falta por profundizar un poquito, ojalá la próxima semana lo logremos hacer. Con estos criterios, entonces, tendríamos este nivel de esta secuencia con PCI, basados en el PCI, y hacemos el PCA, basado en el PCA el PUD, y de ahí si necesitamos, o si es que es necesario, algunas otras planificaciones de menor jerarquía, como actividades de clase, por ejemplo. Esto ha sido un resumen de lo que hemos trabajado hasta el día de hoy en esta mitad de curso. Recuerden, estamos del 50% ya. Pedirles... Pedirles que vayamos leyendo, al igual de que nosotros trabajamos aquí con la explicación que se hace, vayamos leyendo el material que se sube al aula virtual, y si tienen dudas, irlas resolviendo, porque si nos vamos acumulando con estas dudas, no vamos a lograr el objetivo final. Algunos compañeros nos mencionaban que son nuevos en este proceso, pues esta es la oportunidad, ¿no es cierto? Lamentablemente no se puede revisar con todo el nivel de detalle, pero está el material. Nosotros damos aquí una guía en esta videoconferencia, y con la lectura, y con la práctica diaria, y ustedes también, tienen que haber dudas, estamos para resolverlas. Bien, hasta aquí trabajaríamos en este, como retroalimentación de los contenidos revisados hasta el día de hoy. Daríamos paso a Raúl, lo hemos hecho rapidito porque Raúl tiene que hacer la práctica y lo va a requerir un poco más del tiempo estipulado. Raúl, buenas noches. Sí, buenas noches Fernando y compañeros. Como explicaba Fernando, la parte que corresponde a continuación es la elaboración del plan de unidad didáctica. Sí, entiendo que algunos compañeros solicitaron a Fernando para si se podía realizar también la elaboración del plan del PUT, ¿no es cierto? que es para asignaturas técnicas. Eso, bueno, ya lo coordinaríamos porque como bien mencionó Fernando, al parecer nos va a hacer falta como una horita más para seguirles indicando, pues sobre todo no el llenado, porque la mayoría de quienes hemos hecho docencia ya hemos llenado nuestros documentos de planificación curricular, sino más bien ver de dónde se puede obtener los datos que nos piden. A veces, a pesar de que hemos hablado de objetivos y todo eso, a veces está escrito. La mayoría de cosas ya están escritas y lo que se debe hacer es procurar tener los insumos necesarios para poder simplemente copiar y pegar, ¿no es cierto?, los elementos que nos hagan falta y la información que necesitemos para realizar, pues, nuestras planificaciones curriculares. Entonces, sin más, voy a compartir mi escritorio para proceder a iniciar, ¿no? A ver, ustedes ven este documentito, a ver, empecemos por aquí. Está en el aula, ¿no? Está en el aula virtual. Ya está, sí se ve el escritorio, Raúl. Ya, gracias, Fer. Se ve aquí en la sección de construcción porque es justamente el documento que vamos a procurar construir hoy. Les ruego, se descarguen, ¿no? Está en base a lo que estipula el instructivo, ¿no? El instructivo nos indica aquí, pues, la planificación microcurricular de unidad didáctica, ¿no? Está en base a esto, ¿sí? Lo hice en el Word, porque la verdad no me dio tiempo para buscarlo en, para, perdón, aquí está de separado, para buscarlo en el Internet. Mejor lo hice en base a esa plantilla que ya nos plantea el instructivo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí como verán, están todos los elementos necesarios. Sí, y vamos a proceder a llenarlo, ¿no es cierto? A ver, yo les había solicitado y en la sección 2, en la sección 2 de trabajo, para quienes no lo tengan, lo hagan durante la conversación, durante este momento, ¿no es cierto? Estaban, a ver, me dejan ver, yo por aquí puse unas direcciones IP, unas direcciones para que se, aquí, he sido en la clase 4, ¿no? Disculpen, en la clase 4. Sí, entonces aquí están unos enlaces en los cuales nosotros podemos acceder a las currículas oficiales del sistema educativo ecuatoriano. Bueno, la publicación es que hace el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Aquí están, el que es por áreas generales, unos compañeros nos pidieron de bachillerato técnico y luego otros compañeros nos pidieron sobre el bachillerato internacional. Entonces, por eso no les voy a volver a publicar aquí abajo, ¿no? Está en la clase 4. Yo he ingresado a este, a esta página web y de ahí he obtenido el documento que está también en el aula y que, ah no, no está en el aula porque ese es particular para mí, yo lo tengo acá, ¿no? Es el, el BGU tomo 2. BGU tomo 2 es el que voy a utilizar yo, ¿no es cierto? Es el currículo que está publicado ahí en la página del Ministerio para bachillerato. Entonces, más o menos al azar, mi especialidad es, y soy licenciado en Ciencias de la Computación y tengo unas maestrías en Informática y eso, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, como conversábamos ayer, me parece con ustedes o, bueno, con otro grupo, conversábamos que nos piden capacidades digitales en estos momentos de emergencia y retiraron del currículo en computación, entonces, como tal, yo ya no lo pude encontrar, ¿no es cierto? Entonces, me propuse hacer algo sobre matemáticas para primer año de bachillerato, entonces, es este documento que les rogaría que se bajen y es la plantilla esta vacía que vamos a usar en este momento, ¿no es cierto? Entonces, como les mencionaba, yo de ahí, de la página del ministerio, me he bajado el currículum, está en dos tomos, ¿no? Que lo divide por áreas, aquí está lengua, matemáticas, emprendimiento y gestión y lengua extranjera o inglés, entonces, van a ver que la mayoría, la mayoría de información que necesito para alimentar mi planificación microcurricular, que la voy a poner a pantalla completa, ¿no es cierto? A los dos, la voy a obtener de aquí, entonces, la clave es entrarse ahí a la página web donde están los recursos oficiales, ¿no es cierto? del ministerio y obtener la información, obtener el currículum de la asignatura, del área más bien, del área que rige las asignaturas que vamos a planificar, ¿sí? Para empezar, pues, no vamos a ahondarnos mucho en lo que es el nombre de la institución, el nombre del docente, la fecha, el área, bueno, en mi caso es matemáticas y matemáticas, bueno, no lo voy a escribir, ¿no? El área, el grado, también, en mi caso, sería primero de bachillerato general universitario, perdón, bachillerato general unificado, el año lectivo que corresponda, ¿no es cierto? La asignatura, como les decía, es matemáticas, la unidad didáctica, yo voy a trabajar con la unidad 1, ya voy a ver cuál es, ¿no es cierto? Los objetivos de la unidad, ya vamos a ver de dónde sacar, entonces, empecemos desde aquí, a esta parte, esta parte de acá la vamos a obviar, no porque sea importante, sino porque al ser datos demográficos, pues, no, la tenemos fácilmente y esto difiere, ¿no es cierto? Esto diferiría en cada caso de cada planificación, ¿está bien? Entonces, la unidad didáctica con la que vamos a trabajar es la 1, ya yo le puse la 1 aquí y vamos a buscar aquí en el, en el, vamos a buscar, es la de números reales, ya porque yo había trabajado, es un documento extenso, no tiene 320 hojas, entonces, yo voy a proceder a buscar en el PDF, ¿no? Está organizadito, obviamente, esto es, este es el documento rector, ¿no es cierto?, para hacer las planificaciones curriculares, entonces, está organizadito y es una herramienta, como les digo, bastante, bastante apropiada, que nos va a permitir, no apropiada, sino es la herramienta, el documento que tiene la información que nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, entonces, como les decía, va a ser la unidad de números reales y los voy a buscar aquí, ¿no es cierto?, ojalá no haya muchas coincidencias sin cuenta, quiero ir a la unidad, a ver, números reales, aquí están, estas, miren, estas ya son objetivos, ¿no es cierto?, entonces, como que me estoy variando un poquito aquí, ya me estoy pasando, ya, bueno, es la unidad de números reales, pongámosle aquí, yo sé que es esa unidad, porque yo la busqué por ahí, unidad, números reales, ¿sí?, los objetivos de la unidad, los objetivos específicos de la unidad los vamos a encontrar, pues, aquí busquemos, ¿no es cierto?, objetivos, específicos, déjenme buscar, aquí están, ¿no es cierto?, objetivos, estas son, estas son, miren, aquí están, entonces, vamos a buscarle a los objetivos del área de matemáticas para el nivel de bachillerato general unificado, obviamente, en la planificación anual pondremos algunos, miren, son bastantes, son cinco, son cinco o seis, estos deberían ir en la planificación anual, ¿no es cierto?, son seis, ¿ya?, entonces, estos deben ir en nuestra planificación anual y de aquí vamos a ir desagregando o tomando lo que nos interese, los que nos interesen para cada una de nuestras micro planificaciones, en este caso, yo decidí tomar el 5.2 y el 5.4 y analizándolos, ¿no es cierto?, producir, comunicar y generalizar información de manera escrita, verbal, bla, 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 fuentes ya, ya lo leí, no nos vamos a detener al leer, pero ese es el trabajo que nos tocaría hacer, yo ya lo hice en la tarde, ¿no es cierto?, ver aquí cuál es de estas en base a los contenidos, ¿no es cierto?, a los contenidos que de pronto los puedo conseguir en el Ministerio de Educación tiene por ahí colgados los libros oficiales que se emplearían para la educación, ¿no es cierto?, para todo el sistema de primaria y de bachillerato, de educación básica y de bachillerato, entonces, ahí podríamos descargar un libro y en base a los contenidos, ya esa es una guía, ¿no es cierto?, en base a los contenidos, si es que mi experiencia no me da ya para saber los contenidos, ¿no es cierto?, revisaría ese libro y veríamos cuáles de estos objetivos son los que calzarían pues para realizar nuestro trabajo, ¿no es cierto?, entonces, esto debe ir, esto debe ir con el número, ¿no?, ¿sí? el número y también el texto, ¿no?, está un poco complejo, esto, bueno, ahí como se agarra desde acá, es por lo que marqué, ¿no?, es porque está marcado copiar texto, me va a tocar borrar un pedacito del siguiente objetivo, ¿ya?, entonces, es, ¿cuánto se está?, lleguemosle sin formato, así, bueno, producir, bla, 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 escrita o mediante, esto, ¿no es cierto?, ya, responsabilidad social, ahí creo que terminaba el objetivo que me interesa, ya, igual este otro, ¿no es cierto?, como les decía, no nos vamos a parar en el análisis, sino simplemente estamos viendo de dónde sacar nuestros, 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 nuestros datos, nuestra información para alimentarle a este, a este formato de planificación, ¿no es cierto?, entonces, copiar texto, vamos ahí, ¿no?, listo, eso del pasado es cuando copias de un pdf, a veces los utilizados, ¿no es cierto?, a lo mejor podríamos luego revisar si los objetivos están bien, pero se supone que si esto está aprobado según la normativa nacional y algún grupo de expertos lo hizo, esto va a estar bien, o sea, no me voy a preocupar, me voy a olvidar de la clase que vimos el otro día de los objetivos, ¿no es cierto?, y ya lo tendríamos, miren, los criterios de evaluación, igual, o sea, yo hice aquí una búsqueda y sé que los criterios de evaluación, ¿dónde está?, está marcado, mis criterios de evaluación están en la página 378, o sea, les estoy mostrando que la información está aquí y hay que buscarla, ¿no?, y está organizadita, yo ya la busqué y la encontré, miren, el criterio de evaluación, ¿sí?, vamos llenando según, según sea el caso, ¿no es cierto?, el criterio de evaluación, este, CEM15, copiar, 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 bueno, se fue con una palabra esa creo, ¿sí?, entonces, este es el criterio de evaluación que le vamos a poner acá, ¿no es cierto?, control, por, este no nos sirve, más bien, veamos cómo queda por copiar y pegar, emplea para realizar, ya, entonces, solo esto, esto hay que subirle, ahí está, ¿no es cierto?, si quieren, este es el negre, ya, eso es forma, perfecto, miren, todo está aquí, es cuestión de darse tiempo y de buscar, ¿no es cierto?, si la matriz de criterios de evaluación para el área de matemática, para el bachillerato general unificado, ¿ya?, por ahí me imagino que en este mismo documento estará la matriz de criterios de evaluación para el área de lenguaje, que creo que estaba ahí, ¿no es cierto?, hay que simplemente saber buscar, ¿ya?, vamos a proceder, pues, a llenar nuestra parte o nuestra matriz, nuestro formulario con las detrezas con criterios de desempeño, los DSD que hablaba hace un ratito Fernando, miren, y están aquí, ¿ya?, porque son parte, pues, de lo que tiene que ver con la evaluación, entonces, están cerca, ¿no es cierto?, miren, yo ya marqué algunos, digo, y voy a copiar solamente unos dos, ¿no?, por la cuestión de, del copiar y pegar, que no me percaté que estaba medio complejo del, del, del PDF acá, antes que va con estos números, ¿no es cierto?, que son las normativas, pues, que tenemos a nivel nacional en este caso, ¿no es cierto?, y esto es hasta el ejemplo, ¿no?, este número pasaría acá, miren, que el copiar y pegar es lo que me está dando problema de la información, la tengo ahí, ¿no es cierto?, está en la, en la propuesta curricular del gobierno, ¿sí?, obviamente yo analicé como les decía y faltan, y faltaría poner estos más, ¿no?, ya es de acuerdo a las, de acuerdo a las actividades y de acuerdo a las destrezas, sobre todo que con este, con esta unidad, ¿no es cierto?, un tema grande de números reales, yo quiera que los jóvenes estudiantes, pues, obtengan estas destrezas, pero está aquí, ¿no es cierto?, miren, y hay bastantes, hay bastantes, ¿no?, sí, hay bastantes, ¿sí?, pero cada uno obviamente hay que analizar para ver a qué nivel de, de formación es lo que estoy dando y sobre todo me va a orientar mucho los contenidos y, el nombre, digamos así, o el contenido grande que se quiere enseñar, pues, en nuestra unidad didáctica, ¿no es cierto?, pero todo está aquí, el trabajo es buscar, ¿no es cierto?, ¿sí?, ahora, las actividades de aprendizaje también andan por aquí, a ver, actividades de aprendizaje, ya, esas nosotros las debemos de determinar, ¿no es cierto?, entonces, se me ocurre que podríamos dividirlo en los cuatro contextos que se debe dividir una actividad de aprendizaje, ¿no es cierto?, no sé, entonces son en experiencia, ¿no es cierto?, hay que hacer actividades de experiencia durante toda la unidad didáctica, también podríamos hacer unos de conceptualización, conceptualización, también los de aplicación, ¿no es cierto?, y la reflexión también se suele utilizar, ¿no es cierto?, ¿sí?, entonces, vamos a lo mejor un ejemplito de cada uno, ¿no es cierto?, ¿qué actividad podría hacer con base a esta unidad de los números reales?, entonces, podría poner que se va a hacer una representación, ¿no es cierto?, ahí, perdón, estoy a ponerle sin negrita, es una representación de los números reales en la recta, por ejemplo, ¿no es cierto?, si me ocurre, los reales en la recta, ya, les voy a mostrar algo, ¿de dónde saqué esto?, porque en realidad esto no me estoy inventando, como les digo, como les digo, mi especialidad es informática y yo tuve que bajarme a un libro donde está, matemática, texto, primero EGO, ¿sí?, entonces, yo les revisé más o menos las unidades, cuadran exactamente con lo que está en la propuesta curricular del gobierno, ¿no es cierto?, y este libro está auspiciado, digamos, así son los libros oficiales de matemáticas del primer curso, miren, está colgado en la web, todos ellos no se pueden vender, es de LNS y son los auspiciados por el gobierno, ¿no es cierto?, entonces, yo aquí revisé y más o menos me pegué una leidita de cada presentación de, de la presentación y más o menos de los contenidos sobre los números reales, entonces, como ventajosamente sí aprobé esta materia cuando estudiábamos en el colegio, entonces se me ocurrieron estas actividades de aprendizaje porque eso no está aquí, en el libro están propuestas actividades de aprendizaje, ¿no es cierto?, pero de aquí nos podríamos apoyar y si no, pues ya en base a nuestra experiencia nosotros podemos poner las actividades de aprendizaje, pero el libro también sería una buena ayuda o una buena guía para poder realizar esta situación que no está en el currículo como tal explícita las experiencias de aprendizaje, pero ya las podríamos poner, ¿no es cierto?, también se me ocurrió que podría ser resolver problemas, ¿no es cierto?, eso es lo que haría en la experiencia, ¿no es cierto?, resolver problemas de los números reales, ¿no es cierto?, problemas relacionados a los números reales, se me ocurre, ¿no es cierto?, en la fase 2 nada más, ¿no es cierto?, 2 o 3 a lo mejor, ¿sí?, en la fase de conceptualización le podríamos hacer que haga un resumen, ¿no es cierto?, o que haga un diagrama, ¿no es cierto?, diagramar son las actividades que van a hacer, ¿no es cierto?, se controle, realización o, ¿cómo sería?, es uso, uso, o empleo, uso, uso de diagramas, ¿no es cierto?, uso de diagramas con los conceptos, ¿no es cierto?, con los conceptos de los números reales, con los conceptos principales, podríamos poner, ¿no es cierto?, de los números reales, características podría ser, ¿no es cierto?, características, 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 ¿ya?, en el programa, una infografía, un póster, algo así, ¿no es cierto?, o un mapa mental, lo que queramos usar, ¿sí?, también podríamos usar, tal vez, en la fase de aplicación de las actividades, ¿no?, como actividades de aplicación podríamos poner esta, resolución de problemas, de los números reales, la aplicación, que es zona de problemas que involucran números reales y también, ¿por qué no?, según los contenidos, podría ser ecuaciones, ecuaciones también, ecuaciones, ecuaciones, en los contenidos también inequaciones, listo, ¿ya?, esto, como les digo, no me inventé, esto estaba en el libro, más o menos en el temario de esta unidad, en cuanto a la reflexión, aquí debemos formular en forma de pregunta, una preguntita, ¿no es cierto?, entonces pongamos aquí a lo mejor, ¿cuál es la diferencia, ¿no es cierto?, o cuál, si es la diferencia de los números reales, con respecto a los otros conjuntos, ¿no es cierto?, con respecto a los otros conjuntos, estudiados, 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 porque esto, ya deben haber estudiado los naturales, enteros, y luego vienen los reales, ¿no es cierto?, entonces ahí ya se puede hacer, miren que en base al conocimiento previo, yo puedo poner esta actividad, ¿no es cierto?, al final, mediante un test, o una encuesta, o una lección oral, puedo incluir esta actividad, ¿no es cierto?, preguntar o hacer que me indiquen cuál es la diferencia de los números, de este tipo, los números reales, con los estudiados anteriormente, ¿no es cierto?, los enteros, los naturales, etcétera, ahí quedaría, más o menos, ¿sí?, los recursos que vamos a emplear, bueno, esto ya depende también mucho de la institución, ¿no?, qué recursos poseamos, qué infraestructura tecnológica o no, pizarras, proyectores, entonces aquí podríamos poner, en mi caso, me gustaría poseer, me gustaría, miren que eso acabo de decirlo mal, tener unas diapositivas, powerpoint, ¿no es cierto?, PPTX, que resuman, se me ocurre, ¿no?, que resuman, esto que pusimos acá en el diagrama, ¿no es cierto?, que resuman, que resuman los conceptos, características, de los números reales, ¿no es cierto?, y sus características, y ahí estaban las características de los números reales, ¿no es cierto?, si voy a usar diapositivas, pues un computador, un proyector, ¿no es cierto?, proyector, proyector, la digitación no es lo mío, como verán, computador, proyector, el texto, ¿no es cierto?, el texto, el texto ese digital que les estoy mostrando, ¿no es cierto?, texto digital o no, es texto, tal vez un calculador, una calculadora, y como software, intangible, hoja de cálculo, ¿no es cierto?, o cal, lo que sea, ¿sí?, ahí quedarían los recursos, esto no es tan complejo, ¿sí?, los indicadores de evaluación, yo les colgué aquí en el aula como material para que lean, para que lean, y les voy a mostrar, aunque está por aquí, ya les muestro, ahí está que es un indicador, cómo se puede redactar un indicador, pero me sorprendió, porque no, no hubiese hecho este documento si sabía que lo iba a encontrar aquí, ya ese documento lo preparé antes, pero eso está aquí, ¿sí?, y esto, a ver, los indicadores, las técnicas de instrumentos están aquí, ¿sí?, las técnicas de instrumentos están aquí, entonces, aquí, ¿dónde está?, instructivo, BFU, matemáticas, ¿no se abrió?, no se abrió, este de objetivos, ya, aquí están, ¿sí? Ya, entonces, bueno, aquí se detalla brevemente, alguien ayer en la noche me preguntó sobre esto, y ahí se hizo una búsqueda, una búsqueda en ese momento en el internet, y se encontró esta información, que me pareció bastante apropiada, ¿sí?, ya se colgó mi máquina, eso le vamos a un ratito, bueno, ya regresamos a esto, ¿ya?, ¿sí?, a ver, ¿ya?, entonces, los indicadores, ya se quedó ahí colgada, ¿dónde está?, ¿dónde está?, vamos a que aguante, se quedó colgada la aplicación, necesito que se habilite este, démosle un segundito, dos segunditos, mi, ya se va a hacer, ¿dónde está?, ya se va a hacer, aquí se va a hacer, se va a hacer un error, ya se va a hacer un error, Este libro tampoco lo voy a usar. Ojalá que cerrándole reaccione la maquinita. Pues no reacciona. Bueno, esto está en el documento. Sigamos llenándolo, aunque sea... Lo ideal sería, ya les voy a mostrar, que lo que me interesa es mostrarles. No me interesa copiar una sola letra, en realidad. Entonces, antes de desarticular esto aquí, está en este documento que está en el aula, ¿no? Objetivos, indicadores, está siempre basado en la idea de Bloom. No me deja, bueno, no le puedo hacer más grande, ahí está, ya. Siempre basado en Bloom, habla de esto, ¿no es cierto? Pero lo importante y que se acoteja con lo que estamos aquí, es lo de... Ya, lo de los indicadores, ¿no es cierto? Indicadores de evaluación. Sí, ¿dónde está? Ya, entonces, miren, desde aquí me gustaría que luego lo veamos rapidito. Solo lo que es la... Aquí está como cinco pasos para escribir, o sea, de la nada, sacar, o sea, no de la nada, sino escribir o redactar correctamente, pues un indicador de evaluación. Solo vamos a leer el significado gramatical, el que está en el diccionario. Entonces, un indicador es un dato que sirve para conocer o valorar la característica de la intensidad de un hecho para determinar su evolución futura. Para mí, muy adecuado y concuerda con lo que hemos venido hablando, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que valorar las competencias que se generan en nuestros estudiantes, los desempeños que alcancen. Entonces, de ahí viene la palabra indicador, ¿no? Este, como les digo, es el término gramatical. Entonces, es una palabra, un concepto que nos va a permitir valorar, ¿no es cierto? El nivel de logro que alcanza el estudiante en nuestras, en las competencias, en las capacidades, habilidades, en los desempeños que nosotros queremos que haga. Y luego les ruego que lean esta parte de aquí, ¿no? Y eso, como les digo, me gustó mucho porque lo encontré aquí, en la página 378. Aquí mismo, ¿sí? Están los indicadores de logro. Entonces, están aquí al pie. Miren, son los indicadores para la evaluación del criterio, ¿sí? Así es, todo ha estado aquí. Entonces, les vamos a copiar. ¿No es cierto? Y los vamos a traer aquí a nuestro puerto, ¿sí? Vamos a ver cómo nos va. Sí, entonces vamos solo a acomodarlo. Miren que hasta ahora no creo haber escrito una sola palabra aquí en el documento en sí. Pero bueno, me va a faltar esto, ¿ya? Entonces, desde el indicador, lo vamos a poner aquí, ya la parte de forma, bueno, luego la arreglaremos, luego la, y queda hasta aquí el I3, ¿no es cierto? Y el IM5.1.2, lo vamos a colocar donde que corresponde para que quede bien nada más. Y a la parte de forma, luego lo arreglamos, es decir, los márgenes, no los márgenes, la justificación aquí que está saltado y eso lo arreglamos luego, ¿no? Real, es por lo que se copia del PDF. Pero mi información está aquí, ¿no es cierto? Una variable y aquí me faltaría esto de acá, de una fórmula para aplicarla. Una fórmula para aplicarla en diferentes contextos, ¿ya? Ahí quedaría. Pero eso está acá, ¿ya? Ahora, lo de las técnicas de instrumentos de evaluación, es algo también interesante. Y está publicado aquí mismo, ¿no? A ver, me parece que si estaba aquí lo puse. Lo voy a poner en grande. Está aquí en ese documentito, que no lo vamos a explicar ahora bien, porque la fase de evaluación está contemplada para verla más adelantito. Entonces, ahí vamos a ver justamente cómo hacer esta situación, ¿no es cierto? Entonces, pero por aquí sí está, ya. Aquí está sobre todo lo que nos interesa, ¿no? Las técnicas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta tablita nomás les coloqué aquí. Pues, tablita, pero aquí es para ver cómo sacar las técnicas que les voy a escribir aquí al lado. Le voy a dejar esta tablita acá, ¿sí? Entonces, estas técnicas tampoco las vamos a encontrar, pues, en el currículo, ¿no? Esto ya es una situación propia de quien planifica. Entonces, dependiendo, y eso lo hablaremos después cuando, como les decía, cuando veamos lo que es la evaluación. Yo voy a imaginarme, ¿no? Imaginarme. Vamos a escribir aquí. ¿No? Entonces, voy a dejarlo así, tiene una vista pequeña. ¿Sí? ¿Qué técnicas? Primero, ¿qué técnicas tengo? Las comunes, digámoslo así, ¿no? ¿No es cierto? Es la observación para medir desempeños, ¿no? Estamos haciendo criterios de desempeño. Es la observación. También tengo técnicas de desempeño de los alumnos, otras que me permiten a mí medir en base al análisis de desempeño. Y también las técnicas de interrogación. Y ahí cada una tiene, pues, su instrumento, ¿no es cierto? Cada una tiene sus instrumentos que nos sirven ya para realizar nuestras métricas, no, nuestros documentos, nuestros instrumentos de evaluación. Entonces, se me había ocurrido que esta situación, ¿no? En base a lo que hemos planteado ahí, aplicar las propiedades algebraicas y en base a las actividades que se pueden realizar, podría usar las siguientes técnicas. A ver, podría ser técnica, ¿no? Y esto se debería poner así. Técnica. Observación. Entonces, ¿cómo le podría evaluar de alguna forma, viendo aquí los instrumentos de observación sistemática, sobre decir, en ciertos casos? Puede ser, pues, con el diario de aprendizaje. Aquí lo tenemos, ¿no? El diario de trabajo o el diario de clase. E es el diario que estamos haciendo, ¿no es cierto? Esto sí se usa, ¿no? Que tiene que llevar bien bonito el cuaderno, que ahí es, pues, donde él está plasmando las situaciones importantes. Entonces, sí se califica, ¿no es cierto? Y en nuestros tiempos también se calificaba eso, ¿no es cierto? Tener en un orden. Entonces, miren, una de esas técnicas es el diario de clases, el diario de trabajo. Entonces, le vamos a poner el diario de clases, ¿no es cierto? El diario de clase. Y también podría usar, en cierto momento, si les pongo a ejercitarse o algo, una guía de observación. Se me ocurrió a mí usar esto para evaluar esta parte, ¿no es cierto? Guía de observación. Guía de observación. ¿Ya? En un primer momento. También me interesaría, habíamos dicho que hay que usar recursos variados, que hay que usar también técnicas de evaluación variadas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner una segunda técnica, ¿no es cierto? Técnica. Se me ocurrió poner análisis de desempeño, ¿no es cierto? Y aquí me faltó poner que estos son los instrumentos, ¿no? Instrumentos. Si me como alguna falta, disculparán. Bueno, el Word no, disculpa. Instrumentos. Pues, en base a esto de acá, ¿no es cierto? Podríamos poner, pensando en la fase de aplicación, ¿no es cierto? En la fase de aplicación de acá, una resolución de problemas. Yo podría hacer que Elios, pues, me haga un mapa mental, ¿no es cierto? Si quiero que deduzcan las propiedades algebraicas, o las características como pusimos por ahí, pues, ellos podrían al final realizar un mapa conceptual sobre eso, ¿no es cierto? Un mapa mental. Esas características, ¿sí? Y en un tercer momento, podría usar también la técnica de interrogación, la que siempre usamos, ¿no es cierto? La que generalmente usamos, no siempre. Técnica. Es interrogación. Y en ella, como vemos acá, los instrumentos pueden ser un debate, un ensayo, o lo que hacemos, ¿no? Una defensa oral, podría, o las pruebas escritas, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo ya voy a ponerle que esta parte se evaluará, que habrá una evaluación teórica, ¿no es cierto? O habrá un cuestionario, ¿no es cierto? Esto no está explícito aquí, pero son las formas en las que evaluamos, pues, de manera escrita. O también puede ser un test, bueno, o test, lo mismo, ¿no? Y también podría ser una exposición en el aula, ¿sí? Entonces, miren, así, yo creo que esto de aquí, esto de aquí lo encontramos en un montón de formas, así como esto. Solo tengo que pensar qué es lo que espero del estudiante, qué actividades vamos a plantear para que él obtenga estas destrezas. Y esto, en base a una de estas tablitas, va a ser bastante sencillo concatenar. Pero miren, los dos recursos también es muy fácil, ¿no? Pero miren, los indicadores, justamente las partes que le vamos a dejar con negrita, con negrita, sí, las hemos traído, pues, del, ya del, del, del internet, ¿no es cierto? Del, del documento. Esto no, esto no, controlen. En realidad son las que nos van a, nos van a dificultar un poquito si no las conocemos. Inclusive, como ven ahí en el currículum, está con las, con las codificaciones, con las codificaciones que, que debe tener para presentar este documento, ¿sí? No es complicado, esta es la unidad 1, bueno, eso no lo decimos, pero es la unidad 1 de esta planificación. Y tenemos aquí algo importante de lo que hablaba Fernando, no le voy a subir, las adaptaciones curriculares, ¿no es cierto? Esto nos, nos solicitan que consideremos, bueno, se supone que la planificación se hace antes de, de llevar a, a, a ejecución un proceso educativo. Esto debe estar realizado antes de que empecemos nuestro, nuestro año lectivo, nuestro periodo académico. Y en todo caso, nos piden que aquí, como dice en la instrucción, hay que considerar las adaptaciones curriculares para los estudiantes con necesidades especiales asociadas o no a la discapacidad. Entonces, aquí, como bien decía Fernando, hay que tener una, ¿cómo sería? Hay que planificar, pues para los niños, como dijimos, o niños o jóvenes o personas de la edad que se forman, que tengan cierta diferencia, ¿no es cierto? Cierta diferencia que las denomina en el currículo las necesidades especiales. Este es un tema que se lo va a tratar, como bien dijo Fernando, más adelante, ¿no? Entonces, les adelanto, no lo voy a llenar esto de aquí, a pesar de que ya estaba trabajando en esto, porque esa parte me corresponde indicarles a mí, no lo voy a llenar aún, pero esto se va a basar en la guía de adaptaciones curriculares. Los documentos están ahí, ¿no es cierto? Lo importante es saber dónde están. Ya cuando veamos esto, yo les, les comparto esto, pero si quieren ya lo pueden ir buscando. Bien, hay una guía de adaptaciones curriculares, que igual es, pues, como debe ser, generada por los entes que regulan la educación, no es del Ministerio de Educación, y aquí está lo que nosotros necesitamos para poder realizar esto. O sea, no es de la nada, no nos vamos a inventar, y como ven, tampoco nos vamos a complicar, porque lo interesante es conseguir los documentos, que están disponibles en la web, como debe ser. Bueno, no la voy a cerrar. Están disponibles en la web, como debe ser, son documentos públicos. Y esto les voy a rogar, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, lo de la planificación anual, lo vamos a hacer el día lunes, ¿sí? Yo les voy a rogar una cosa. Como ya les había pedido que se bajen su plan curricular, verán que en el aula yo no les dejo tarea hoy, creo que Fernando tampoco les iba a dejar alguna tarea, pero bueno, en el aula no hay tarea. Es para qué, para que vayan ya, en base a los documentos rectores, ¿no es cierto? Tienen que conseguirse el documento de la planificación curricular, y si pueden, el libro asociado, está ahí mismo, busquen los libros, para que vean los contenidos. Si es que su experiencia les da para no usar un libro, ya conocen bien. A mí me tocó bajarme el libro porque esta materia yo no doy, ni he dado nunca, pero me pareció interesante ver en realidad qué encontraba en la planificación curricular propuesta por el gobierno. Y como ven, lo que más difícil sería, si está ahí, ¿no es cierto? Esto, pues no, los criterios de evaluación, los objetivos de la unidad, las destrezas con criterio de desempeño y los indicadores de evaluación. Esto en el internet encuentro por todo lado, eso no hay mapa conceptual, eso no hay pierde, ¿sí? Y los recursos son los típicos que siempre usamos. De hecho, todos hemos llenado nuestras planificaciones, ¿no es cierto? Sí, aquí hay que pensar en base a los contenidos también, viendo, esto me sirvió mucho ver el índice de ese libro, ¿no es cierto? Eso me sirvió muchísimo para sacar las estrategias, las actividades de aprendizaje, en base a estas cuatro dimensiones, ¿no es cierto? Sí, pues verán. Van a adelantar llenando esta primera parte de la tabla, ¿no es cierto? Esto, los datos obviamente, ta, 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 la unidad didáctica que quieran desarrollar, de la materia que dicten, obviamente, ¿no? Y van a darse el tiempito, los que no tengan, porque me imagino que muchos ya tienen súper bien hecho esto, Fernando ayer comentaba que le habían compartido unas planificaciones que estaban espectaculares, yo le solicité, y en verdad está bien, están bien hechas, ¿no es cierto? Pero entonces, van a seguir adelantando esto, porque, como les digo, no hay tarea en el aula, de mi parte al menos, lo que van a tener es que alimentar hasta aquí a un plan de unidad didáctica, para que la otra semana, luego de ver lo de las adaptaciones curriculares, así mismo yo les voy a dar un poquito de teoría, en base a la reglamentación y al documento ese que está colgado en el internet, y vamos a ver cómo construir esta parte, si yo ya lo estaba haciendo, pero no vale entrar a la práctica, como todo, ¿no es cierto? No vale entrar a la práctica si es que no hay una parte conceptual atrás. De esta última parte no vamos a hablar, pues ya son las firmas de responsabilidad, y esas cosas. Entonces, no hay tarea para que se dediquen a llenar este tito y hacer las otras tareas que tienen pendiente hasta el día domingo, ¿sí? Y vayan esto teniendo la mano, ¿no? Porque luego vamos a… Luego sí, la próxima semana, cuando veamos el PSA, y ya veamos esta parte de las adaptaciones curriculares, ahí sí ya va a quedar entonces como una tareita, ¿no es cierto? No sé si… Hasta ahí sería la intervención del día de hoy, no sé si tengamos alguna pregunta para proceder a contestarles, compañeros. ¿Puedo preguntar? Hola. ¿Aló? ¿Buenas noches? Sí, buenas noches. Bueno, mi nombre es… Una pregunta que… O sea, son varias las preguntas que les voy a realizar, espero no incomodarles. Con referentes al PUC que estamos viendo ahorita, donde va lo que es la reflexión, donde va la aplicación. Primero no va la reflexión y luego la aplicación, porque la aplicación es prácticamente como lo que ya va a hacer directamente el estudiante, lo que se desea que haga. Sí, los momentos están como… Los momentos, sí. Antes de lo que hace la… Sí, antes de lo que hace la aplicación, no va lo que es la reflexión. Sí, sí. Porque dice que… No sé, no sé, que cada quien tiene su modo de aplicar, porque dice que la aplicación es lo último lo que el estudiante va a realizar. Eso, ahí estaría, ya, discúlpeme, si tienes razón. Segundos momentos, primero si hace la reflexión, que es la evocación para hacer un enlace de los… Si nosotros tenemos que hacer un PUC, tenemos que hacerlo de acuerdo al nivel que estamos impartiendo. Por ejemplo, yo trabajo con el nivel de la básica elemental. Ya, sí, entonces… Lo tendría que hacer en eso de la básica. Claro que siempre uno debe proyectarse a algo mejor para la básica, lo que es la superior o la media. Bueno, verá mi estimada… Soyla, me dijo, ¿no? Soyla. Sí. Esto en realidad, si quiere hacer para el nivel en el que usted trabaja, estaría bien. Y si de pronto ya tiene mucha experticia y ha hecho mucho tiempo y quiere probar, hágalo para educación media o bachillerato. Hágalo, hágalo, hágalo. O sea, si he trabajado también con referentes a lo que es lo superior, pero bachillerato no es porque la institución que yo trabajo no oferta en lo que es el bachillerato. Ya. Claro que se me hace imposible practicarlo, ¿no? No, no es difícil, porque lo difícil sería si no tuviéramos los imposos que hay ahora. Como ve, todo está escrito, no nos vamos a inventar nada. Lo que tenemos que pensar es un poquito aquí en las actividades. Todo está escrito. Y si podemos, si tenemos la guía, mucho mejor. Claro. En la guía está todo. Sí, el trabajito es conseguir la guía, conseguir la propuesta curricular que le corresponda y echarle ganas, nada más. Otra pregunta. Mira, a pesar que yo tengo inconvenientes con el internet, porque desde la semana pasada, mañana tengo ocho días de que no cuento con el servicio, estoy poniendo tarjeta para poder escuchar la clase y no poderme atrasar con las tareas. Pero sin embargo, yo antes que quise quise ver cómo están mis tareas, ahí me sale tarea no presentada, tarea no presentada. Inclusive, hasta la semana pasada yo puse los mapas mentales. Solamente me falta lo que es la clase 6 y 7. Y sí que hay ahorita en la 8. Claro, si es que usted presiona el botón de enviar, pues de eso está enviado, ¿no es cierto? El sistema, una tarea no la puede cambiar más que uno mismo cuando tiene permiso, ¿no es cierto? Entonces, si las ha enviado, debe estar ahí. Alguien preguntó ayer que por qué están retrasadas las tareas, pues la verdad les justifique en ese momento y hoy me puse a revisar una de las tareas, la pregunta abierta del cuestionario. Y me arrepentí haberles dado dos intentos porque la mayoría hizo dos intentos, entonces me tocó revisar 200 intentos, ¿no es cierto? La mayoría tiene calificación, ya faltan unas 10 personas, creo, estamos casi 100. Yo el día de mañana voy a continuar. Dígalo. Yo hice el intento hoy día, lo que pasa es que en lo que hace la definición de lo que es la programación anual, toda esa cosa, bueno, como uno no tiene mucha habilidad para lo congruente es lo que es la lectura, entonces se me tiene difícil poder leer y poder, solamente avancé, creo que a 54 puntos de los 100. Estoy bajísimo. Yo quisiera que si no es posible un poquito más de tiempo para poder leer las definiciones que están ahí porque a veces uno se confunde con una definición con la otra, un poquito más de tiempo. Ah, y otras cosas que por ejemplo las clases yo casi no las escucho muy bien por el problema que tengo en internet, quisiera ver si las dejan colgadas ahí las clases para poder hacer una realimentación. Claro, una realimentación. Mire, justamente ya nos informó el compañero que es administrador que estaban ya colgadas las clases, creo que faltaba solo la de ayer y obviamente la de ahora, pero eso demora, ¿no? Mientras se renderiza el video y mientras luego se sube, son videos largos de más de una hora, entonces entenderán que también con la problemática del internet, pero ya están tratando de arreglar eso y entiendo que ya van a estar disponibles los videos lo más pronto posible. Lo que pasa es que simplemente está colgado para hacer una retroalimentación, de repente pueda que se nos haya olvidado algún tema o se nos haya pasado por alto, entonces ahí está para poderlo recordar. Perfecto, no, si su preocupación es muy justificada y como le cuento ya entiendo que los administradores están trabajando en eso. Sí, porque mira, inclusive tengo que poner tarjeta para poder escuchar las clases y no puedo irme atrasar. Claro, 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 sí le entiendo, no se preocupe que en eso trabajan los jóvenes. en cuestión de los cuestionarios no sé si puedo tener otra otra prueba para poderme de nuevo hacer porque me saqué muy bajo 54 puntos porque esa clase yo no la escuché. ya hemos de negociar eso al último porque como le cuento aún no acabo de aún no termino de revisar y no les voy a dar otra oportunidad más porque sería injusto, ya les di dos oportunidades ya, bueno, ya negociamos, no hay problema, el afán aquí no es que se caigan ni mucho menos. no dice que el currículo es flexible, entonces también tienen que ser flexible ustedes. Claro, la intención no es que se caiga nadie, déjenme terminar, ya negociamos eso, no hay problema, aquí conversamos. Buenas noches, una pregunta, por favor. Tengo una duda y quería entrar al foro pero no para que no se alargue mucho y sobre todo para tener una respuesta inmediata.